Es más que no Es más que no Desde tus ojos veo mi alrededor Se gira y cambia en otra dirección Hoy he descubierto que tú eres el motor El ruido de mi corazón En tus ojos veo el fuego de mi amor Me transportas a otra dimensión Es más que no Quiero imaginar que siempre será como hoy Es más que amor Es más que amor Las cosas en mi vida fluyen mejor Desde que llegaste ha habido una evolución Déjame ser el dueño de tu ilusión Serrido en tu corazón Tu presencia ha transformado el dolor En mi alma y en mi corazón Es más, yo quiero imaginar Que siempre será como hoy Veo tu mirada, me traiciona el interior Oh, 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 oh Pierdo toda la razón Oh, 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 oh Veo tu mirada me traiciona el interior Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pierdo toda la razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!